Cambiamos de tema. El CEIP Manuel de Torres de Almoradí se ha alzado con el primer premio del segundo certamen de Villancicos para Jóvenes Corales. Enhorabuena para este colegio de Almoradí en una edición que ha resultado todo un éxito. Les contamos. El CEIP Manuel de Torres de Almoradí ha sido el ganador del segundo festival de Villancicos para Jóvenes Corales de Centros Educativos a nivel provincial que ha tenido su sede este año aquí, en Orihuela. Begoña Cuartero, concejal de Educación, ha estado acompañada por Diana Escuarta, directora de producción, quien ha informado que ahora comenzará la tercera fase y el 30 de diciembre el coro ganador tendrá la oportunidad de cantar junto a la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante en el Auditorio de la Diputación de Alicante. En eso precisamente consiste la última fase que es a su vez el premio de este festival. El coro ganador el 30 de diciembre va a tener la oportunidad de cantar con la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante en el ADA, Auditorio de la Diputación de Alicante. Y bueno, en esta consiste la última fase que es el premio del festival. El jurado estuvo formado por la cantante profesional Oriana Quintero, Sergio García, director del coro del Colegio de la Sagrada Familia de Alicante, Daniel Rodríguez, profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Alicante, y Rosario Torres, profesora en el Conservatorio Profesional de Orihuela. La edil de educación felicitó al grupo ganador por su gran trabajo, así como por la extraordinaria puesta en escena que mostraron, algo que valoró mucho el jurado. Cuartero también felicitó la labor de los otros dos colegios participantes, como fueron el Colegio de Santo Domingo y el Colegio Nuestra Señora del Pilar de la Campaneta, ambos del municipio de Orihuela. El fallo del jurado, lo que valoró, según las bases del concurso, era la afinación, la riqueza expresiva y tímbrica, variedad y calidad del programa presentado, la presentación, la imagen, la interpretación artística, etc. El coro de Nuestra Señora del Pilar de la Campaneta estaba dirigido por la profesora de música del mismo centro, Estefanía Amorós Ramón. El coro del Colegio Cezano de Santo Domingo lo dirigía la profesora también de música, Pilar Fabregat Baeza, y el coro del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Manuel de Torres, estaba dirigido por la profesora de música, Conchi Meseguer Pacheco. Desde aquí queremos felicitar a Conchi Meseguer y a todo su grupo como ganadores del concurso por su gran trabajo, por la extraordinaria interpretación y su excelente puesta en escena, algo que valoró mucho el jurado. Verdaderos profesionales, pues les deseamos a seguir y concesar muchos más premios. Pero también queremos desde aquí felicitar la labor de los otros dos colegios y a sus directoras, Estefanía y Pilar, por su participación en el trabajo realizado con los niños y niñas, que desbordaron mucha ilusión y nos transmitieron ese gran espíritu navideño a todos los presentes. Desde aquí, darle la enhorabuena. Los niños participantes expresaron una gran ilusión a través de este festival y transmitieron ese espíritu navideño. Esta primera fase del concurso se clausuró con el villancico Noche de Paz, interpretado por los tres colegios, junto a la cantante Oriana Quintero, el pianista Manuel Ramos y una joven violinista de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!